Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando las misiones de mundo y hoy os voy a enseñar cómo desbloquear la misión de... A ver, a ver, a ver... El precio, que ya lo habréis visto en el título. Vale, pues ¿cómo desbloqueamos esta misión de mundo? Pues tenemos que dirigirnos en Sumeru hacia el puerto Ormos, utilizando este del transporte. Ese símbolo del Aranara es por un evento, no os preocupéis, porque si no lo tenéis es por un evento. Vale, nos transportamos aquí y vamos todo recto. Veremos, bueno, el bazar, las casas estas. Lo que nos interesa es esta de la izquierda, vale, esta casa de aquí. Alexandra, el nombre está impronunciable. Vamos a, a ver si puedo, escalar esta casa por aquí. ¿Y qué encontraremos aquí? Encontraremos un cofre común muy escondido, en esta ubicación de aquí, que nos desbloquea la misión. Está vacío. Dice, en esta casa... No, en esta casa no. En esta caja hay ropa vieja y una pila de cartas. ¿Qué dice en las cartas? Deja que Paimon lo mire. Dice, al sur de la montaña de Bantaka, el viejo barco, zarpa del puerto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede haber un barco en la montaña? Es una pista del tesoro. Además, no se sabe quién ha dejado la caja aquí. No importa, vayamos a ver. Y con esto, con este diálogo, desbloqueamos la misión de el precio. El precio justo. Vale, pues vamos hacia allá, donde nos está marcando la misión. Montaña de Bantaka. Este teletransporte está bajo, ¿cierto? Sí, está bajo. Mejor la está a todos los siete. Sí, sí, este teletransporte se encuentra en la parte inferior. Así que nos viene mejor la está a todos los siete. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta misión. Ha hablado de ropa antigua y... A ver si me conecta esto. De cartas y lo más interesante, un barco en medio de la montaña. Vamos a ver de qué se trata. A ver... Vale, ahí vemos mástiles, pero no creo que sea esto. A ver... Al sur de la montaña de Bantaka. Es un lugar muy amplio. ¿Quién sabe a dónde se refiere? La vista es bastante buena desde aquí. Esperemos un poco a ver si viene alguien. Esperas aquí con paimón. O nos pueden dar las uvas aquí. Mira, alguien viene por ahí. Y una ranara ahí. ¿Por qué llegas tan tarde? Ah, mira. Justo. El comerciante este era Alexandra y el nombre impronunciable este. ¿Surgió algún imprevisto? Solo es de la casa. Lo siento, parece que alguien ha revisado la caja. Nuestro asunto... Nos han descubierto, pero no ha venido nadie por aquí. Mira, nos pasábamos por ahí ahora. ¿Podría ser Nika? Últimamente esos niños no paran de lloriquearme para que los saque a jugar. Por eso te dije que evitaras acercarte a los habitantes del lugar si no era estrictamente necesario. Pero sus padres nunca están en casa. Yo solo... Olvídalo. De todas formas, tenemos que marcharnos todos de aquí hoy. ¿Marcharnos? ¿Quiere decir abandonar Sumeru? No tenemos a nadie que nos ayude. No sé si el plan saldrá bien. Si se enteran de nuestros superiores... Deja de preocuparte. ¿No tuviste ya suficiente? Vivimos angustiados y en guardia permanentemente. Hoy es nuestra última oportunidad de escapar de los Fatui. Yo lo sé, pero... Están amenazados por los Fatui estos dos. ¿Esos dos quieren dejar los Fatui? Vamos a averiguarlo. Bien, pero hay que tener cuidado. Siguen siendo Fatui. Ah, son Fatui ellos. Vale. Vamos a ver estos dos. Churún, churún, churún. Churún, churún, churún. Hello. A ver, así que resulta que sí vino alguien. ¿Me descubriste? Llevas mucho tiempo escuchando en el mismo lugar. Cuando sopló el viento hace un momento, el arbuste en el que te escondías se movió de una manera diferente al de al lado. Paimon no me esperaba menos de un Fatui. Pelo rubio y una especie de minisilis raro. Debes de ser el viajero que se menciona en los informes. Así es, ese soy yo. Si estás aquí es porque has visto el contenido de la caja, ¿verdad? Realmente no esperaba que ese pequeño truco de Alexandra funcionara. Es lo que quieren. Y oíste bien. Alexandra y yo queremos salirnos de los Fatui. No me mires así. No tenemos un rango alto ni luchamos al frente de la batalla. En realidad, somos meros peones abandonados en cualquier lugar esperando a que nos den uso. Hay muchos como nosotros. La mayoría espera órdenes que nunca llegan. Si eres un Fatui, no te queda otra que vivir desconfiando de los demás toda la vida. No queremos acabar así y desperdiciar nuestras vidas esperando en vano. Preferimos arriesgarnos y abandonar los Fatui. No es tan fácil dejar los Fatui. Si alguien se entera, seguro que acabaremos mal. Por eso, hemos planeado fingir nuestra muerte para poder escapar. Pero necesitamos a alguien convincente para confirmar nuestras muertes. Ahí es donde entras tú, viajero. Eres bastante famoso entre los Fatui y tienes un largo historial con ellos. No hay nadie mejor que tú para confirmar la muerte de los Fatui. ¿Cómo estabas tan seguro de que vendría? No estaba seguro, pero pensaba esperar hasta que lo hicieras. La paciencia es una de mis pocas virtudes. Viajero, ya te lo hemos contado todo. Ahora te toca decidir si quieres ayudarnos. Si nos ayudas, te daremos una gran recompensa. La recompensa la hemos obtenido Eva y yo con nuestro trabajo. No te preocupes. Yo les doy de comer a los niños. Les coso la ropa, les cuento cuentos y los llevo a jugar. Eva ayuda a la gente a cazar y a limpiar las presas. Después de dejar los Fatui, nos ganaremos también la vida con eso. Y... Alexandra, no hables tanto. Bueno... Bueno, depende de ti, viajero. Les ayudaré. ¿No tienes miedo de cambio de opinión? Entonces resistiremos tanto como podamos y moriremos peleando. Más o menos. Ese es nuestro plan, ¿no? Espero que la recompensa sea suficiente. Por suerte... No, por supuesto, será una cantidad más que suficiente. Ya que todo está acordado, no perdamos más tiempo. Separémonos para completar los preparativos. Alexandra. Cuento contigo. Viajero, sígueme. Bueno, estos parecen buenos porque se quieren desligar del tema de los Fatui y vivir una vida tranquilos. Así que, bueno, no me parece mal del todo ayudarles, ¿no? Porque, como han dicho, ellos tampoco han hecho nada en la vida y lo que quieren es darle provecho a su vida, ¿no? No estar esperando órdenes de los Fatui. Es aquí, viajero. Es aquí, viajero. El plan es sencillo. Nosotros somos dos. Dos malvados Fatui que vinieron a este bosque para hacer muchas cosas mal. Y tú, ya sea por indignación o por sentido de la justicia, intervienes para tratar de evitar que hagamos el mal. Durante nuestra pelea, Alexandra y yo tratamos de huir, pero un grupo de monstruos nos ataca de repente y nos abate. Eran tantos los monstruos que no tuviste más remedio que huir. Y cuando volviste con refuerzos, Alexandra y yo ya no estábamos. Este es el plan, ¿qué te parece? Es bastante elaborado. Lo he pensado mucho, con el fin de que la historia tenga sentido y nuestro fracaso parezca más natural. Pero, ¿por qué aún no ha vuelto Alexandra? ¿Por qué tarda tanto en poner un CEO para monstruos? ¡Uy! ¡Alexandra, Alexandra! ¿Quién la llama? Paimon escuchó a alguien por allí. Maldición, ¿le ha pasado algo a Alexandra? No sé, al final la va a palmar de verdad. Espera, ¿a dónde vas? Digámosle. ¿Qué ha ocurrido? A ver, ¿quién hay? ¿Qué está pasando? ¿O pintaba tan bien? Demasiado bien. Dirígete al lugar del... Derrota a los enemigos. Ah, que le han aparecido monstruos. Vale, vale, vale. ¿Qué hace Nika aquí? ¿Quién es Nika? Luchemos contra esos monstruos juntos. Ah, Nika es el niño. No, vale. Vale, vale, vale. Ah, claro, el niño que cuidaba a Alexandra. Vale. ¿Quién queda? ¿Quién queda? A ese mozo de ahí. Vale. Ven aquí, ven aquí. Vale. Habla con Alexandra. Parece que le han herido de verdad. Está tirada en el suelo. Nika. Nika, Nika. Lo siento. Eva. No digas andeces. Te vendaré las heridas. Lo siento. ¿Qué haces aquí? Vine a buscar champiñones. Alexandra está muy triste últimamente. Ya se la ha pasado al niño. Por eso decimos cocinarle una buena comida y darle una sorpresa. Alexandra nos trajo aquí una vez y encontramos muchos champiñones. Por eso vine a recoger unos cuantos. Pero me perdí al entrar en el bosque y de repente me vi rodeado por un montón de hongos. Alexandra vino a ayudarme y entonces... No, no pasa nada. Nika. Estoy bien. Viajero. Parece que habrá un cambio de planes. Alexandra está gravemente herida y otros fatui ya se habrán dado cuenta de que salimos de la ciudad sin autorización. Si vuelvas y con ella nos someterán a un interrogatorio. Y entonces tu plan es... No sabemos qué sucederá. Cuando estaba de camino vi a un eremita que venía en esta dirección. Viajero, lleva al mocoso fuera del bosque y déjalo con el eremita. Yo me llevaré a Alexandra. ¿Recuerdas lo que hablamos? Parece que ha llegado el momento de pasar a la acción. Seguro que el eremita creerá que unos malvados fatui como nosotros estamos tramando algo. Y que salvar a Nika era solo una tapadera. Si nos atacan los monstruos, lo tendremos merecido. Alexandra, prometo portarme bien. Menos mal que este mocoso no escuchó nuestra conversación. Podemos estar tranquilos en cuanto a eso. Pero a ustedes salvan a las personas. Además, confío en mí. Nadie se creería lo del heroico sacrificio de los fatui. Será más fácil decir que los malvados fatui llevaron su humedecido. ¿Recuerdas el lugar donde te metiste en nuestros asuntos por primera vez? Si conseguimos escapar, te dejaré una carta allí. Desde un principio, ustedes... Solo tenemos una oportunidad. Tenemos que tener cuidado. Lo primero es salvar a Alexandra. No importa, viajero. Puedo aguantar. Si perdemos esta oportunidad y nos mandan de vuelta con los fatui, preferiría... Uf, está muy mal, ¿eh? No para de toser. Alexandra, ¿dónde vas? Volvamos juntos. Todo el mundo te está buscando. Nika, escúchame bien. Este viajero te llevará de regreso. Yo necesito descansar un rato. Volveré cuando esté mejor. Bueno, quizá me está haciendo aquí el papelón y de verdad te está bien, ¿eh? Pero, ¿acaso te han mentido alguna vez? Hazme caso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Quizá este era el plan principal, ¿eh? Viajero, cuento contigo. Yo me encargo. Muchas gracias, viajero. Quizá este era el plan principal y me la están liando a mí, ¿eh? Vete a saber. Mira, aquí se quedan los dos. Y vamos a llevar al niño al campamento de los eremitas. Yo creo que cuando vuelva estos no están, ¿eh? Estos ya se habrán ido, seguro. A ver, a ver, a ver. Recojo esto, que esto a veces me hace falta para los cebos y todo esto. Vale. ¡Uh, eremita! Ya estamos haciendo el lío. Verad. No me imaginaba que esta misión me llevaría tanto tiempo. Estoy agotado. ¿Quién anda ahí? Nika y el viajero, ¿qué hacen aquí? Por favor, cuida de Nika. Tenemos prisa, por favor. Cuida de Nika. ¿Qué quieren decir? Espera. Le hemos encalomado aquí al niño. Vale. Pues nada, se han quedado con el niño. Adiós, adiós. Se lo hemos dejado ahí regalado, ¿eh? Le hemos puesto hasta un lacito. ¿Están aquí aún? No están. Esto ya me lo conozco yo. Esto ya me lo conocía yo. Alexandra debería estar por aquí. ¿A dónde han ido? Alexandra. ¿Dónde están? Mira los... ¡Eh! Mira por ahí. Deja de gritar o atraerse a los monstruos. Ah, es veraz. Me lo ha dicho Nika. Nunca me hubiera imaginado que Alexandra y Eva realmente fueran Fatui. Trataba a menudo con ellos y los tomaba por buenas personas. Alexandra es una buena persona. Eva da miedo, pero también es buena persona. Pero son Fatui. A lo mejor se hacen pasar, pasa, pasa, Gili Chul, no te preocupes. Se hacen pasar por buenas personas, pero quién sabe qué estarán tramando a nuestras espaldas. He oído muchas historias imposibles de creer de los Fatui. Y si están planeando algo y han salvado a Nika como tapadera, ellos... Eso no lo sabemos con certeza. Y encima, ahora han desaparecido. Si uno de ellos está herido, la experiencia me dice que los monstruos ya habrán... Verad, por favor, sigamos buscando. ¿El Gili Chul tiene algo que aportar aquí o se está paseando? Nika, si no hubiera venido solo, los buscaría por todo el bosque. Pero mis compañeros no están. Y eso sin hablar de los monstruos y del hecho de que son Fatui. Bueno, viajero. Volvamos a la ciudad. Informaré de esto al maestro. Y haré lo que él decida. Verad se marcha con Nika. Su reacción ha sido tal y como dijo Eva. ¿Habrán conseguido escapar de verdad? No podemos hacer nada más. Deberíamos volver también. Eva dijo que si lograban escapar, dejarían una carta en el lugar donde... Eso iba a decir. Que teníamos que volver al lugar donde espiamos su conversación. O, bueno, yo había entendido donde el cofre es realmente, pero bueno. Si tenemos tiempo, deberíamos pasar a comprobarlo. Ah, pues completamos la misión, que es lo que me interesaba. Volveremos entonces en un siguiente capítulo a ver qué está sucediendo. La misión de reputación la hemos conseguido, que era lo que nos importaba. A ver, ahí tengo que bajar por aquí. Así que tenemos que volver al lugar donde los escuchamos por primera vez. A ver, Fendi. Una misión más completada. Perfecto. Y quién sabe si tendrá una segunda parte, que todo indica a que sí. El precio. Vale. Pues una más. Perfecto. Bueno, de hecho voy a ir a mirar lo que... Hombre, no voy a dejar esto a medias, ¿no? Ajá, es que me he arrepentido después de parar de grabar. A ver, voy donde el cofre, que seguramente hayan dejado algo, ¿no? Estos dos han dicho que donde escuchamos su conversación. Pero veis, aquí ya hay algo. Donde estaban ellos puestos, hay algo aquí. El día de la travesía. Mira, de verdad, aquí hay una carta. El viejo barco partió. Gracias, viajero. A ver, a ver, a ver. Me han dejado aquí una... Mira, teníamos un logro oculto, ¿eh? Menos mal que leemos el texto. Pero hasta dónde podrán llegar con eso de truco del viejo barco. A ver, la carta es esta. Nota sin firma. Una nota sin nombre. No se sabe quién la escribió. El viejo barco partió con medio cargamento de producto fresco. Gracias, viajero. Ah, pues mira, esta misión tenía un logro oculto que era... Bueno, ir a la ubicación donde habíamos ido por primera vez. Así que está bien haber chafardeado un poco. Y esto es lo que tiene leer los textos. Que nos llamamos recompensas y logros ocultos muchas veces. Así que... Y otras veces hasta misiones. Obtén la carta de Alexander. Pues ahora sí que sí. Si os ha servido dejar vuestro me gusta, vuestro comentario. Compartid el vídeo, suscribiros. Y esto es todo por hoy. Pues si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.